Sus dos pequeños quedan en la orfandad. Terrible realmente. Bien, y la policía puso fin a los días de impunidad del sujeto apodado como Pestañitas. Este delincuente aprovechaba el intenso tráfico para asaltar a sus víctimas en la victoria. Pestañitas ha caído con las manos en la masa. Carlos Esteban Espinoza Campos, pese a sus cortos 23 años, se había convertido en el terror de la victoria. En este video se puede apreciar con nitidez la violencia con la que actuaba. En este caso, una señora mayor es atacada para robarle sus paquetes y termina rodando por el suelo. Un delincuente sin ningún tipo de escrúpulos. Ya llegó, creo que lo he visto, ¿no? ¿Está ahí? Sí, ahí está, ahí está, está con un buen oscuro. Ya, ok, ok, acá lo chequeamos. Con el tráfico que se genera a media tarde en la avenida México en el cruce con el Girón Huamanga en pleno corazón de la victoria, también llega a Pestañitas buscando nuevas víctimas. Y las cámaras de la unidad de investigación de ATV han acompañado a los agentes del grupo Terna que esperan un nuevo golpe de este avesado delincuente para echarle el guante y ponerlo tras las rejas. No tardó mucho en ponerse en acción. Pestañitas se acerca a los vehículos detenidos en el semáforo para ubicar a su víctima. Hasta que con su ojo agudo para el mal, fija el objetivo y de inmediato entra en acción. Pese a haber sido capturado infragante y la actitud desafiante de Carlos Espinosa es verdaderamente increíble. Escuche usted lo que le dijo a los efectivos del Escuadrón Verde antes de entrar al calabozo. La necesidad de denunciar. Tengo familia, familia, policiales. Ah, ya, o sea, encima que tienes familia policial. ¿Tú vas a hacer este tipo de ejemplo? Pestañitas no se queda ahí. Su víctima también es amenazada con un argumento verdaderamente de risa. Bueno, así como está que él me va a denunciar porque yo le voy a quitar su celular y lo voy a denunciar por difamación. Si no un poco más, este sujeto lo va a denunciar al agraviado por acoso laboral porque no lo deja robar. No es así. A pesar de su altanería, como todo delincuente, Pestañitas terminó en prisión y aceptando sus delitos. Por lo que esperemos pase unas largas vacaciones a la sombra. Bien, y con 16 puntos en la cabeza terminó el joven que fue atacado por fiscalizadores.